Ven nada más lo que traigo el día de hoy para ti, hoy vamos a hacer este delicioso pastel de tiramisú Te recuerdo que este pastel contiene alcohol, así que no es apto para niños, así que vamos a ver cómo se hace Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estés viendo mi querida reposterita, mi guapo reposterito Y a ti que sigues mis redes sociales, ¿cómo están? Pues hoy les traigo un pastel que yo sé que les va a encantar Y hoy vamos a hacer un pastel tiramisú, así es, no vamos a hacer el postre, vamos a hacer el pastel paso a paso Así que quédate a ver este video y vamos a ver cómo se hace, así que ¡comenzamos! Para hacer nuestro pan esponja, que este va a ser con un muy ligero sabor al chocolate, vamos a necesitar lo siguiente Vamos a ocupar 6 claras, 6 yemas, 1 taza de azúcar regular, 1 y media taza de harina de trigo, 1 cucharada de vainilla, 1 cuarto de taza de chispas de chocolate Y 2 cucharadas de crema para batir, y también vamos a ocupar una cucharadita de cremor tártaro Así que vamos a ver cómo se hace Lo primero que tengo que hacer es, como ya lo viste, calentar mi chocolate con mi crema para batir Para que le dé tiempo a enfriarse Y ahora sí, yo voy a utilizar mi batidora de pedestal Tú puedes utilizar tu batidora de mano sin problema Voy a agregar mis claras y voy a agregar el cremor tártaro Voy a batir hasta que empiece a sacar espuma Y una vez que haya pasado esto, voy a empezar a agregar el azúcar en forma de lluvia Y voy a dejar batiendo esto hasta que mis claras formen picos Así que, comenzamos Una vez que nuestras claras ya tengan, hagan este tipo de picos Vamos a ir agregando las yemas una por una Y después vamos a agregar la vainilla Vamos a batir a velocidad baja Y si no tienes cremor tártaro, puedes utilizar lo mismo, pero en jugo de limón Ok, vamos a levantar nuestra batidora Y vamos a agregar nuestra harina El chocolate es al final Y te comento algo, si puedes, omitir el chocolate si quieres Si no quieres utilizar chocolate En este caso, a nuestro betún Cuando estemos montando, yo te voy a decir en qué punto Simplemente, le puedes espolvorear cocoa Pero en este caso, yo quiero que el pan tenga un ligero sabor a chocolate Así que, vamos a empezar a mezclar esto Después, vamos a agregar nuestro chocolate Que debe estar ya derretido Y que no debe de estar caliente Y vamos a mezclar Ya sea en forma envolvente o con la batidora a velocidad baja Y listo Ya está nuestra mezcla La vamos a pasar a nuestros moldes de 6 pulgadas Yo tengo aquí mi menjurje Que ya sabes que se hace O mi desmoldante Que se hace con la misma cantidad de harina Y la misma cantidad de aceite Te voy a poner en todo mi molde Y la mezcla que tengo aquí La voy a dividir en dos moldes Yo ya debo de tener mi horno precalentando A 180 grados centígrados 350 Fahrenheit O el número 3 Así que, vamos a vaciar las mezclas Y ahorita regresamos Yo ya vacié mi mezcla en estos moldes Que son de 15 centímetros También lo puedes hacer en moldes de 20 centímetros En este caso son 6 pulgadas O de 8 pulgadas Así que, bueno Estos son de 6 Los voy a meter al horno Que ya debe de estarse precalentando Los voy a meter a hornear A 180 grados centígrados 350 Fahrenheit O el número 3 de tu estufa Yo a mi molde Les puse el desmoldante Que hemos usado aquí en el canal Que se hace Con la misma cantidad de aceite Y la misma cantidad de harina Así que, vamos al horno Y ahorita, regresamos Para hacer nuestro jarabe Para este tiramisú Vamos a necesitar lo siguiente Dos tazas de agua Tres cucharadas de café soluble Dos cucharadas de azúcar regular Y vamos a ocupar, aparte Tres cucharadas de ron amaretto El licor que tú quieras Así que, vamos a ver Cómo se hace Lo primero que vamos a hacer Es poner a calentar nuestra agua Cuando esta ya se ponga caliente Que empiece a, porque la sientas caliente Vamos a agregar nuestro café Y nuestra azúcar Vamos a mezclar muy bien Hasta que se disuelva Ya cuando esta mezcla esté totalmente fría Le vamos a agregar el ron No se lo podemos poner antes Porque si no, se va a evaporar Así que esta va al final Y recuerda que si le vas a poner alcohol Porque si se puede omitir No lo deben de consumir niños Y pues llevar alcohol Así que, pues vamos a esperar Voy a pasar mi mezcla A un recipiente Para que ya no se siga calentando Ya se disolvió Muy bien mi café Y bueno, pues ahora Seguramente falta esperar A que se enfríe totalmente Para agregarle el ron Ya ha pasado un buen rato Mis panes ya están bastante fríos Y ahora voy a preparar mi molde Para humectar mi pan Y lo que voy a hacer pues es poner Plástico en horizontal y vertical Pan Yo ya le corté lo que es la pancita Y voy a preparar también mi otro molde Ya tengo mis dos moldes preparados Con plástico Para poder darle unas dos vueltas a mi pan Aquí tengo mi café Y aquí tengo el ron Este café ya está totalmente frío Recuerda que puedes omitir el ron Si no quieres que ese producto tenga un Bueno, que tenga alcohol Y pues lo que voy a hacer es Empezar a humectar mi pan Este es un pan más pequeño Así que este va a llevar menos jarabe Mis panes ya están mojados Los voy a tapar Y en un ratito más Los voy a voltear Bueno, para que se termine de humectar todo mi pan Más o menos este proceso Van a ser unas tres vueltas Cada 20 minutos vamos a darle Bien, pues vamos a hacer nuestra crema Para hacer nuestra crema De tiramisú Vamos a necesitar lo siguiente Vamos a ocupar una taza de crema Para batir 190 gramos de queso crema Dos yemas Y un cuarto de taza de azúcar regular Así que vamos a ver Como sea Lo primero que vamos a hacer Es batir nuestras yemas Con casi toda el azúcar Vamos a dejar más o menos Un aproximado de una cucharada Aquí en nuestro recipiente Vamos así Y vamos a batir Ah, puede ser con un globo de mano también Este Hasta que esto haya aclarado Que esté en el tono Más bajito A esto se le llama Cocinar las yemas Así como cuando hacemos ceviche Y al pescado le ponemos limón Entonces se curte el pescado Entonces en este caso Estamos curtiendo las yemas Para que se puedan consumir Porque esto es una crema fría Así que empezamos Limpiamos bien toda la orilla Para que todo se mezcle bien Y ahorita Ya que terminemos De blanquear Las yemas Vamos a empezar a agregar Nuestro queso crema De poco en poco Para ir haciendo Nuestra crema ahorita Bueno, la primer parte De nuestra crema Y listo Hay que asegurarnos Que no tengamos Ningún grumo De queso Y pues ahora vamos A la segunda parte De la crema Para esta parte Vamos a cremar O levantar Nuestra crema Para batir Ahorita que empiece A levantar un poco Le voy a agregar La cucharada Que quedó De azúcar Y pues empezamos Ya que nuestra crema Para batir Haya formado picos Significa Que ya Está lista Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar Nuestra mezcla Que tiene las yemas Y el queso A esta crema Que sería La pura crema Para batir Y vamos a mezclar En forma envolvente Esto significa Que es De afuera Hacia dentro Para mezclar Todo tiene que quedar De un mismo color Y así de fácil Es como tenemos La tradicional crema De tiramisú Así que Vamos a traer Nuestro pastel Para empezar A montar Ya es tiempo De montar Mi pastel Voy a utilizar Un tipo De base Así Plana Porque este No es un pastel De tres leches Si bien se humectó No es un pastel Que tiene exceso De leche Y bueno Yo ya sube Le di dos vueltas A mi pan Así que por aquí Lo traigo Traigo el primer pan Este es más grande Que el otro Así que tomé La decisión Que voy a partir A la mitad Este pan Para que mi pastel Tenga dos rellenos Así que con mucho cuidado Lo voy a cortar Así podemos darnos cuenta Que está Pues humectado De hecho aquí Si tú sientes Que le falta más Puedes hacer un poquito Más de café Lo voy a poner por acá Y ahora sí Voy a pasar Mi pastel A mi base Voy a tomar Un poquito de crema Retiro plástico Pongo pastel Y déjenme acomodo Todo Ya tengo mi primer capa Entonces lo que voy a hacer Es ponerle Mi primer relleno Este es un pastel De refrigerador Pero que contiene Queso Se me olvidó Comentarte En la otra parte Que lo que vamos a hacer Entre cada capa Es espolvorear Un poco De cocoa Nada más Y después Vamos a poner El otro pan Se me olvidó En la primera parte Mil disculpas Vamos a embetunar Completamente Lo que estoy haciendo aquí Es quitando El exceso de crema De hecho Este pastel No queda No queda totalmente Cubierto Se pone la cobertura Por todo el pan Pero al final Tenemos que dejar Como entrever Un poquito El pan Pues al igual Que el postre Tiramisu Que se alcanza A ver un poquito La galleta Entonces Es muy poco Lo que estoy quitando Obviamente Obviamente Cuando estamos aplastando El pastel Va saliendo Un poquito Del líquido Del café Por eso hay que tener Mucho cuidado Cuando estemos Este Embetunando De no aplastar Ahorita Ya que termine De salir este exceso Bueno Esto se va A limpiar Ahora Que es lo que voy a hacer Para una decoración Sencilla Voy a Espolvorear Un poco de cocoa En la parte De arriba Y voy a pasar Lo que me quedó Mientras de Mi crema A una manga Con una duya 1M Ya tengo Mi crema Aquí Y pues nada más Voy a hacer Unos churritos Pudieras también Hacer un drip Este Si Como un drip cake Y Pues Hacer que caiga Yo a esta parte Aquí arriba Nada más Le voy a poner Un poquito De chispas De chocolate Y listo Así es como Queda nuestro Parcel De tiramisú Y es así Como ha quedado Este proyecto Espero que te haya gustado Que lo hayas disfrutado Pero sobre todo Que te sea Funcional No olvides No olvides que Todos mis videos Participan Para ganarte Uno de los tres cursos Que se regalan En cada video Y lo único Que tienes que hacer Aquí abajo En los comentarios Es dejar Ya sea Esta palabra O este emoji Entre más Comentes Más oportunidades Tienes De ganar Pero si tú No quieres esperar A la suerte Y lo quieres comprar Pues también Lo tengo A la venta A un Super precio La verdad Es que es el precio Más bajo Del mercado Son más de 270 Video Recetas Que te van a encantar Para poder entrar En este mundo De la repostería Y aprovechando Que estoy aquí Quiero invitarte A mi canal Secundario Ludis Sin censura Pues donde hablamos De varios temas Oh si señor Donde nos conocemos Y donde pues Te platico Varias anécdotas Chuscas divertidas Tristes Bueno de todo Pues para conocernos Un poquito mejor Y que es Lo que hay Detrás De Ludis La repostera Así que Ve y suscríbete Yo soy tu amiga Ludis Te mando un beso Abrazo Bendiciones Y nos vemos En la siguiente Bye 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 Chau 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 Chau